bueno amigos siendo la una en punto nos están dejando ingresar aquí al parque de diversión extrema aquí en la ciudad de mérida buenas tardes aquí vamos a recorrer diferentes partes vamos a disfrutar todo lo que hay tirolesa hay pared de escalada y carritos hay trenes hitos así que quédense con nosotros hasta el final del vídeo para que juntos disfrutemos este parque de diversión extrema en mérida ahorita vuelvo bueno ya estamos dentro del parque estamos así como que no sabemos por cuál empezar pero creo que nos vamos a inclinar primero por la tirolesa y luego vamos a este de acá como ahora en todos los lugares tenemos los mismos protocolos de seguridad vemos que aquí a la entrada tenemos nuestro gel antibacterial para antes de ingresar a los sitios poder ya tener las manos desinfectadas y demás así que procedemos a ponernos nuestro respectivo gel y vamos a la tirolesa bueno ahorita nos van a poner los arneses para tirarnos aquí en esta tirolesa aquí vamos a mar y ya la están armando ya están poniendo su su arnés y ya nos van a poner el arnés aquí empezamos a subir hacia la tirolesa aquí va adelante mar y bueno vamos a tirarnos en esta cosa y esta es la vista que que tenemos aquí del parque si estoy bien sostenida te ayuda se mantenga ya sí Tuve chévere la tirolesa, recomendada La sentí un poquito rápida Pero muy bien Y bueno amigos Aquí ya vamos Ya estamos listos, estamos armados Vamos hacia ese lado Así que Aquí vamos Bueno acá vamos de pasar la primera prueba Que es la tirolesa Estuvo chévere, bien protegidos Y lo más interesante El personal preparado Y muy amable Eso fue lo chévere de esto Que fue Son muy amables Te tratan bien Entonces vamos A continuar disfrutando Esta bonita experiencia Aquí en el Parque de Aventura Extremo En Mérida Ok Aquí vemos que le están poniendo María José del Arnés Para poder subir al juego Yo no voy a poder subir Porque tengo kilos de más Entonces no Ellos me gustó Porque sus protocolos de seguridad Tienen hasta un límite de peso Entonces eso está interesante Mérida Mérida Y entonces ¿Qué pasó contigo? Me cansé Me cansé No tengo buena condición física Así que solo pude Hasta la primera Barra de obstáculos Y ya me cansé Y para poder disfrutar Los demás juegos Por eso mejor Me bajé Ok Aquí en el X-Bikes Lo que sí tienen que tener en cuenta Es que tienen que venir Con zapatos cerrados Yo no pude Subirme Porque traje Estas chancletas La altura es máxima Es de 1.50 Y el peso máximo Es de 95 kilos Para que lo tengan en cuenta Va a subirme al tobogán ¿Entonces cómo estuvo? Espectacular Chévere El tobogán Es como que El más Adecuado Para los niños Vamos a probar El go-kart De pedales Que es La actividad Que encuentras Así Justa en la entrada Del parque Bueno Esa actividad Yo creo que Sí voy a poder entrar Así que Vamos a darle Una vuelta Chica Si no vamos Nos vamos Aquí viene Mari Aquí estamos ya Pedaleando Bueno amigos El go-kart Está también Es una de las actividades Recomendadas Me gustó mucho Como para divertirse Con la familia La verdad Me gustó Bueno amigos Ya nos encontramos acá en el trenecito La salida es cada 10 minutos Esta es otra actividad para realizar Recuerden que tenemos un video Que hicimos en el centenario Y cuando dimos la vuelta También en el trenecito Aquí les dejamos ese video Por si no lo han visto Entonces aquí tenemos esta actividad Para disfrutar El trenecito Aquí en el parque extremo Saludos familia ¡Gracias! 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 Bueno aquí tenemos otro tipo de juegos Siempre de diversión extrema para niños Aquí tenemos una escalera loca Los que vivimos en la época de Chabelo Cuando pasaban el programa Él tenía una escalera No recuerdo el nombre Que también era para agarrar premios Que también era así Y si perdías el equilibrio Te caías Entonces es muy parecida Tenemos otra que es una telaraña Para ir subiendo Escalando Atravesando las redes Y la otra que es una pared escalada Aquí tenemos una mini obstáculos Para pequeños Y también ahí tenemos las redes Que son con un arnés Como para saltar Brincar Y hacer piruetas Bueno amigos Eso fue todo por este video La verdad les recomendamos Este parque Para las personas que les gusten Las actividades extremas De manera básica Se lo recomendamos mucho Igual para las personas Que no están muy familiarizadas Con este tipo de actividades También para que puedan vencer sus miedos A mí por ejemplo Me ha miedo las alturas Pero aún así Me animé a tirarme la tirolesa Y hacer el juego de los obstáculos Les recomendamos que vengan Con ropa deportiva Ropa cómoda Y zapatos cerrados Porque muchas de las actividades Requieren zapatos cerrados O tenis Si no No la van a poder hacer También venir siempre Con su botella de agua Que esté bien fría Porque pues Como están observando Hay bastante calorcito Hay bastante sol Y también De preferencia Traer bloqueador solar No más Entonces les recordamos Que este sitio Es un lugar público Está abierto de martes a jueves De una a ocho Y viernes y sábado De una a nueve Los domingos Está abierto de una de la tarde A ocho de la noche Los lunes es el día Que está cerrado Entonces aquí les vamos a dejar En la cajita de descripción La ubicación de este sitio Para que puedan llegar Como siempre Déjenos sus comentarios Si conocen este lugar Han venido Hay algún parque de diversión extrema En sus ciudades Y pues bueno Si les gustaría venir a este lugar Como siempre Nuevamente les pedimos Que dejen un like Que dejen todos sus comentarios Lo más importante Que nos apoyen Suscribiéndose Activando la campanita De notificación Para que YouTube Les avise Cada vez que subamos Un video nuevo Y pues una vez más Gracias por llegar Hasta el final del video Con nosotros Y recuerden Ahorita vuelvo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!